Muy buenos días, efectivamente la imprudencia de los conductores al momento de llegar a las intersecciones a fin de poder establecer de acuerdo a un diseño vial respectivamente de las avenidas y de las calles esto provoca pues directamente los accidentes de tránsito en aras de poder establecer también que en algunos lugares no hay señalización por parte de la normativa de las calles y avenidas y esto conlleva básicamente también a la falta de esa consideración de los mismos conductores, detener a bien detenerse al llegar a una boca calle para darle pues esa vía libre al otro vehículo que circula en sentido contrario Ha habido una incidencia, una alza de parte de estos accidentes y también recordemos que lo que hacen entonces alegar los conductores es que como no hay señalización, ¿quién tiene la culpa? ¿Sobre quién recae la culpabilidad? Bueno, de todos desconocidos, estamos en las siete calles del barrio Barandías, tiene una preferencia en donde aproximadamente pues hay alrededor de 13 aparatos de semáforos y en consecuencia pues estamos viendo que en esta avenida hay un alto y eso corresponde básicamente que esta zona sí está señalizada. En este caso podríamos estar estableciendo que es la misma imprudencia del conductor que provoca esta condición de los accidentes de tránsito y por concluyente el volcamiento del vehículo en este caso el autobús se difiere básicamente por la exceso de velocidad que lleva el vehículo, en este caso, el vehículo de transporte público. ¿De quién es la responsabilidad, comisario, de instalar una debida señalización? Y no solamente de instalarla, sino de estar en constante mantenimiento ya que hay muchos árboles que las cubren porque pasan años, años y no se les da mantenimiento, se les borran las señales. ¿De quién es esa tarea? Bueno, recordemos que se hace un estudio congruente en la nomenclatura de la ciudad respectivamente para poder establecer las señales y directamente qué avenidas o qué calles pueden tener esta dirección de las calles que son directamente, pues como podríamos decir, preferencia. Y en consecuencia de esa condición son las instituciones que estamos garantes de poder establecer los mecanismos para poder establecer directamente la señalización en la misma nomenclatura de la ciudad respectivamente.